El presidente del gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha anunciado hoy que el próximo mes de diciembre se ampliará un 33% el presupuesto dedicado al estímulo económico y al emprendimiento. Así lo ha dicho el presidente autonómico durante el acto de clausura de la presentación del diagnóstico y plan de medidas para la industrialización en la región, dentro de un escenario post-COVID celebrado en La Roda. Estamos detectando que hay tanto interés ahora mismo por captar ayudas públicas para crecer o ampliar negocio, que vamos a tomar una decisión ahora en diciembre de ampliar ni más ni menos que casi un 33% el presupuesto dedicado al estímulo económico a la empresa y al emprendimiento. No queremos que termine el año sin que todo el mundo que está solicitando se quede dentro. García Paje ha declarado que dentro de Castilla-La Mancha hay zonas que son importantes para la industria vinculada al campo, otras zonas para la logística y otras más significativas para el sector servicios o el turismo. Es evidente que hay zonas que son especialmente importantes en la región para la industria vinculada al campo. Hay zonas que son especialmente importantes para la logística, hay zonas que son verdaderamente más significativas para el sector servicios y el turismo. Bueno, este trabajo de organizar el crecimiento es una responsabilidad y no siempre grata que tomamos como Gobierno. Lo hacemos con consenso con los empresarios y con los sindicatos, lo hacemos de la mano de los ayuntamientos, no excluyendo a nadie, pero sinceramente intentando organizar de alguna manera el tráfico, poner un poco de orden y coherencia, sabiendo, como digo, que nadie se queda afuera. Durante su intervención ha recordado que Castilla-La Mancha ha sido la comunidad autónoma que más dinero ha destinado a la lucha contra el COVID-19, a tiempo que ha agradecido a los empresarios que hayan reconocido que la región ha sido la que más dinero ha puesto en toda España para ayudar a pequeñas y medianas empresas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha querido enviar un mensaje tranquilizador al tejido empresarial regional, explicando que durante las próximas fiestas tendremos un escenario en el que habrá mínimas restricciones en relación con la pandemia del coronavirus. En palabras del presidente, la vacunación y el esfuerzo conjunto de toda la sociedad hacen que estemos en un momento distinto al del año pasado. Aquí trabajamos con un escenario de mínima restricción, más allá de las que ya tenemos incorporadas como hábito, la distancia, la mascarilla, estas por supuesto. Pero entre la vacunación, que va muy bien, el esfuerzo sanitario y la prudencia que en general ya mantiene la gente como hábito, creo sinceramente que podemos vivir momentos de atascos, de embotellamientos en las carreteras, pero ya sabemos que esos atascos no comportan accidentes, que es la gran diferencia con la primera ola y con la segunda. Cuando por cada embotellamiento se producía mucho fallecimiento, el drama era otro. La cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir es importante para la lucha contra la pobreza y eso lo sabe muy bien en la ONG El Socorro de los Pobres. Décadas de ayuda a los más necesitados, que se plasman en los repartos que periódicamente realizan en la bajada de San Martín, número 6 de Toledo. La gente que viene a pedir es constante durante todo el año. Normalmente tenemos en torno a unas 150 personas todos los miércoles. Nosotros repartimos a una sola persona una vez al mes. Pese a que hubo épocas en las que la red de voluntarios se debilitó, Reyes nos cuenta que en estos momentos la organización dispone de personal suficiente para atender las obligaciones diarias. Pues mira, de voluntarios la verdad que gracias a Dios el llamamiento que hicimos ha surtido efecto y hemos pasado de ser cuatro, pues ahora mismo estamos a lo mejor 8 o 10 personas colaborando, que se nota muchísimo y falta no se hacía. Al no aceptar donaciones económicas, esta ONG se abastece de los alimentos que libremente done la sociedad, donaciones que pueden hacerse los miércoles por la mañana o en cualquier momento de la semana, poniéndose en contacto con ellos. Ya te digo, todos los miércoles estamos aquí. De todas maneras, en nuestra página de Facebook viene un número de teléfono. Si alguien no puede en ese horario, llama ese teléfono y algún voluntario siempre se acerca para poder recoger la donación, siempre. Intentamos que siempre haya alguien que esté disponible, que se pueda escapar del trabajo y pueda venir porque las donaciones para nosotros es un tesoro. Pasta, arroz, legumbres, es lo más que reciben. No obstante, los voluntarios hacen un llamamiento porque en las despensas de las familias necesitadas hacen falta muchos más productos. Pues mira, normalmente nos donan siempre legumbres, que son muy necesarias, porque es lo básico para una alimentación, por lo menos que tengan un poco de pasta, lentejas, judías y garbanzos. Pero a nosotros nos gusta intentar que complementen esa dieta, pues con lo que te digo, un poco de verdura, un poco de pescado, aunque sea enlatado. Para nosotros eso es súper necesario, para poder esa pequeña bolsa que damos, que sea una dieta lo más equilibrada posible, porque no tenemos opción de dar productos frescos. Aunque esta ONG ayuda de manera permanente a determinadas familias, consecuencia de la pandemia, han visto incrementadas las solicitudes de ayudas. Pensamos que el que no tiene para comer es el que está tirado en la calle y a lo mejor es nuestro vecino, el de enfrente. Y entonces ves de todo tipo, ves gente que es verdad que la conoces de antes de la pandemia y ves gente que después de la pandemia ha tenido que venir. Hay gente que se queda sin trabajo, hay gente que está cobrando un nete de 500 euros. Paga la luz el agua, no tiene para comer. Y nosotros no llenamos la cesta ni la casa en un mes. Nosotros lo que es es una pequeña ayuda, pero mínima. Ojalá pudiéramos ayudar muchísimo más. Pero hay gente que lo está pasando realmente mal. Pidiendo colaboración a la ciudadanía, se preparan para el siguiente reparto. Apoyo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes Regional al corto Nacer, una pieza audiovisual dirigida y producida por dos hermanos de consuegra, Roberto y Carlos Valle, y que ha sido finalista en los próximos Premios Goya. Según la consejera del área, es un digno representante de la región. El corto cuenta la historia de un niño que descubre que va a tener un hermano y las pautas que sus padres le dan sobre cómo comportarse una vez que nazca. Olías del Rey se prepara para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género. La Plaza Nueva se llenará de paraguas bajo el mensaje que no te cale el machismo, una iniciativa con la que se pretende crear conciencia sobre esta lacra social. Además, dentro del programa destaca el acto institucional, que tendrá lugar mañana a las 12 del mediodía frente al Ayuntamiento de la localidad, donde se procederá a la lectura del manifiesto por el 25N. La Guardia Civil, dentro del marco de la Operación Montiel, ha procedido a la detención de 15 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a nivel europeo. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, falsificación documental, usurpación de Estado civil, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico. En la operación se han realizado siete registros y en uno de ellos, en una de las naves de la provincia albacetenia, se ha liberado a una persona de nacionalidad vietnamita, que se encontraba en unas condiciones higiénicas sanitarias deplorables, con la finalidad de atender distintas plantaciones de cannabis sativa. La marihuana tenía como destino Reino Unido, Holanda, Francia o Bélgica. El gobierno regional desactiva el Meteocam, tras la reducción del nivel de avisos emitidos por la AEMET y de las incidencias ocasionadas por la nieve. Durante los dos días de activación del plan específico ante el riesgo por fenómenos meteorológicos adversos, el Servicio de Emergencias 112 ha registrado un total de 38 incidentes, Las precipitaciones en forma de nieve han provocado algunas dificultades en la circulación en determinadas carreteras de Cuenca y Guadalajara, además de la suspensión de algunas rutas escolares, ayer martes. Distintas autoridades se han dado cita hoy en la Plaza de la Constitución de Vargas con motivo de la inauguración de la muestra itinerante Un Patrimonio de Todos. La alcaldesa de la localidad, Isabel Tornero, ha recibido, entre otros, a la Viceconsejera de Cultura de la Junta de Comunidades, Ana Muñoz, al presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, y al director del Comité de Fundaciones del Grupo Iberdrola, Ramón Castresana. Acompañados de vecinos, visitantes y resto de autoridades, se han dirigido al Salón de Plenos del Consistorio Varguenio, donde han tenido lugar las declaraciones. Hoy es un día muy especial para Vargas y es un día muy bonito para Vargas, a pesar de las nubes que nos acompañan, porque estamos en un acto que creo que es muy importante, que es el de la inauguración de esta exposición, que muestra una parte significativa de nuestro patrimonio común. Un patrimonio que nos une a todas las provincias y poblaciones de Castilla-La Mancha por su riqueza y su diversidad. Tornero ha añadido que no hay que salir de nuestros municipios para poder apreciar gran parte de la riqueza que atesora España. Del mismo modo, la alcaldesa tuvo palabras de agradecimiento para todos los asistentes al acto, porque serán ellos, además de los medios de comunicación, los que harán de portavoces e invitarán al resto de la ciudadanía a que acuda a ver la exposición. El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, añadió que esta muestra funciona como elemento de autoestima para sentirnos orgullosos de nuestro pasado, presente y futuro. Es un gran acierto esta exposición itinerante que, por un lado, pone en valor ese patrimonio monumental que dispone, que tenemos en nuestra tierra y que se puede encontrar en cualquier punto, en cualquier pueblo de nuestra provincia y, por supuesto, de nuestra región, que además habla de nuestra historia, de dónde venimos, tan importante saber de dónde venimos para luego poder, de alguna forma, presumir de a dónde vamos y que, por otro lado, además refleja que somos una tierra que ha sabido conservar extraordinariamente bien a lo largo de los siglos un legado cultural, patrimonio histórico tan importante y singular como es el nuestro. Esta exposición, además, nos sirve como elemento de autoestima, como elemento también potenciador del sentimiento de orgullo de lo que somos. Por su parte, el representante de la Fundación Iberdrola puso el énfasis en la apuesta decidida que desde la Fundación hacen por el arte y la cultura, no sólo con acciones populares como la iluminación o restauración de diferentes edificios históricos, sino también apoyando iniciativas como estas en las que se acerca la cultura a la población. Es un área de arte y cultura en el cual estamos muy bien reflejados en esta exposición, pero que no sólo liga nuestro compromiso con la conservación del arte, la iluminación de elementos arquitectónicos, de restauración de bienes de interés cultural que tenemos en nuestro patrimonio nacional, sino también cómo acercar la cultura a todos los ciudadanos. Cerró el turno de intervenciones la viceconsejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Ana Muñoz, explicando que por el momento, tras pasar por distintas localidades castellano-manchegas, más de 20.000 personas han visto las 40 fotografías que conforman un patrimonio de todos. Esta exposición, como decía Álvaro, comenzó su andadura en Jadraque, allá por el 25 de junio y decidimos que fuera a dos localidades por provincia. Estamos justo en el ecuador de esta itinerancia y por eso os digo que estamos encantados porque han sido más de 20.000 personas las que han visto esta exposición. Imaginaros la dimensión tan grande que está teniendo el patrimonio de nuestra región, porque el patrimonio hay que enseñarlo y hay que enseñarlo también bien enseñado. Junto al autor de la práctica totalidad de las imágenes expuestas, el varguenio David Blázquez, las autoridades inauguraron los paneles que podrán observarse hasta el 14 de diciembre frente al Ayuntamiento de Vargas. En un patrimonio de todos se pueden contemplar una selección de importantes joyas del patrimonio cultural de la comunidad autónoma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!